¿Está viendo? Rec, y está uno, dos, tres, entonces, yo hago un paneo por ejemplo, yo hago un paneo y ahí va grabando, ¿no? Está grabando, claro, ajá, muy bien, mande saluditos, y esto que yo estoy hablando yo lo voy a quitar con música de fondo, ¿no? Entonces, cuando el amigo esté, allá está el guardaespaldas, así es, el guardaespaldas se mantiene cerca, voy para atrás que no sé dónde está la silla, No sé dónde está la silla, avísame, me van a echar una vaina y me tiré yo para el piso Ok, no te proyectes, no te proyectes, tú lo que quieres es sentarte en las piernas mías, entonces, ojo, yo llego y estoy aquí, y te lo paso a ti, y tú sigues grabando, cuando tú quieras dejar de grabar, tú pinchas este botón, ¿estamos claros? Es el del medio El del medio ¡Gracias!